¡Toma música! ¡Banana! ¡Vamos a recordar! ¡Ah! Señor mujer, que hoy no eres feliz Que nada de ayer, hoy te hace llorar Tú con él Ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias ni preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito yo me hice querer Discúlpame No me di cuenta de este juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ni a volver atrás Y te quería cada día más y más Y eso fue así ¡Banana! Tú con él Ya no recuerdas mi locura ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui de excusa para hacerle querer Tú con él Que tú podías si tú querías vivir sin él Tú con él Porque contigo Ay, yo no voy a volver Tú con él Te de mi lado, negra linda, negra linda No te quiero volver a ver Tú con él En el juego del amor Uno pierde y otro va Ah, rico ¡Gracias! 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 Vamos a seguir Banana Desnuda de mujer Hombre de mi vida Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe informarme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe informarme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnuda de mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda de mujer Estoy librando todo Estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me extraño Eres otra mujer Desnuda Bonita Bonita Bananas Salceo éste pa' ti Bebe Desnuda de mujer Así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate, mujer, así te quiero ver Yo, 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 mamacita, yo quiero verte también Desnúdate, mujer, así te quiero ver Oiga, chico, prende, nena, oiga que contigo Oiga, negra linda, yo quiero estar Desnúdate, mujer, así te quiero ver Pero que quiero, quiero quedarte contigo esta noche, negra linda Y hacerte el amor una vez más Desnúdate, mujer, así te quiero ver Y yo te busqué entre miles de mujeres Pero, mamita, ya te encontré Vamos a seguir con la rumba, saltero Dale, Fred ¡Bien! ¡Banana! ¡Cantamos! ¡Bien! Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí dando vueltas Rodarás porque ese es tu destino Encontrará nadie que te detenga Y separarte Pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque ya tienes los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tu paso Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pensando Tú, tú te me fuiste de mi lado Pero hay Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima que hay de mí Sin importar tu rumbo Y oye, mamá Pero hay Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ahora Ay, mira que barbaridad Pero que mira que barbaridad Tú te querías ir con él Pero ahora no tiene na' Pero hay Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ahora Que enamorado estoy Pensaba que venía el mambo Pero no, 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 no De aquí no me voy Pero hay Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar ¡Ándalo! ¡Sí, señor! ¡Llegaron los nenes! ¡Anda! ¡Suscríbete! 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 Pero hay Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Si yo sin moverme del mismo lugar Y fluye como el río Déjame decirte que yo estoy así frívolo y vacío ¡Pero hay Pero hay Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Sigo, sin moverme del mismo sitio En donde tú, tú, me robaste ese beso Mira que yo te espero y me muero por repetir eso Pero, pero que pero hay Que barbaridad, que barbaridad Y yo sin moverme del mismo nivel Siga tu camino, mira que si tú te vas ya me voy contigo Esa es la oportunidad Ya no quiero ser tu amigo, yo quiero ser algo más Pero, pero De barbaridad Y yo sin moverme del mismo nivel ¡Vale! ¡Se fue! ¿Qué qué? ¿Qué qué? Bananas seguimos con más fiestas y con más música Celebrando San Valentín